Música El amor para mí eres tú, mi razón de vivir solo tú Te odio al amor porque eres mi todo Y tu amor infinito hacia mí Quiero ser quien te alabe por siempre Quiero cantar solo para ti Y expresar lo que siento aquí dentro Que mi corazón te quiere decir A ti mi Dios yo te adoro Yo te amo con amor profundo Me guiaré por tu palabra Y estaré muy pronto junto a ti A ti mi Dios yo te adoro Yo te amo con amor profundo Me guiaré por tu palabra Y estaré muy pronto junto a ti Música 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 A ti mi Dios yo te adoro Yo te amo con amor profundo Me guiaré por tu palabra Música 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 Estaré muy pronto junto a ti Música 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 Música